Ay joder, hace mucho que no grabo un video. Hola, soy Rose, Rosita Rosa, como me quieran llamar, y les traigo un nuevo video. Bueno, primeramente antes de irme, les quiero contar el por qué he estado desaparecida. Y básicamente es porque no he tenido suficiente motivación para grabar un video. O las ganas para subir un video. Hay veces en que se me hace, pues, difícil cuando tengo tiempo. O sea, cuando tengo tiempo, pues, no tengo ganas y así sucesivamente. También porque he tenido como crisis existenciales, por así decirlo. También por la idea de no tener idea de qué subir a YouTube. Y no solo en YouTube he estado desaparecida, también he estado en Insta un poco, Twitter, pero sí de plano... Ah, y TikTok, pero sí de plano no he estado activa en YouTube. Cuando menos les hago como una publicación ahí en la parte de comunidad. Pero de ahí en más sí he estado súper inactiva. Y pues, sí, más que nada eso. Una disculpa, pero es que sí, como que le he dedicado más a mi vida personal. Y también, pues, he pasado por mucho esto en estos meses. Con esto me quiero decir como emocionalmente. Entonces, sí. Y pues nada, les traigo este nuevo vlog. Es un mini vlog que voy a hacer. Ahorita me van a acompañar a desayunar con unas amigas. Especialmente para ir a celebrar el cumpleaños de una amiga. Después no sé qué vayamos a hacer. Y ya más tarde, como hasta las 5 y media, vamos a ver la película de Spider-Man. Que como ustedes sabrán, soy muy fan de Spider-Man. De hecho, tengo la playera aquí que usa Tom Holland. Y también soy muy fan de Tom Holland. Entonces, pues, vamos a ver qué procede. Ya he visto muchos spoilers de la película. Ya me he spoileado bastante. Pero, pues, vamos a ver qué sucede. Pero eso no me quita las ganas de poder ver la película. Así que, acompáñenme al desayuno. Y ahorita nos vemos. Bueno, pues, aquí ya estamos en el desayuno. El lugar estaba bastante tranqui y bonito. La verdad, era como tipo vintage. Yo había pedido como un tipo sándwich de queso fundido y tocino. Con un jugo de naranja. Estaba muy rico, la neta. Ahí estamos nosotras. Y después de desayunar nos fuimos al mercado. A comprar una piñata para hacer una posada entre nosotras. Ah, y dulces también compramos. No se imaginan la cantidad de cosas que había. Había muchas cosas en el mercado. De que para adornar tu nacimiento. Este, velas. Ay no, un buen de cosas. Ahí, como pueden ver, ya compramos la piñata. Ahí la lleva mi amiga. Ya de ahí nos fuimos a comer a una plaza. A pasar el tiempo en lo que daba la hora para ver la película. Literal, nos hicimos un buen rato mientras paseando para hacer tiempo. Entramos a todo moda, a Miniso. En lo personal, a mí me gusta mucho Minuso. Miniso. Sobre todo los peluches que tienen. Están súper cute. No sé. Algún día compraré uno. Ay, no sé por qué mi amiga hizo eso. Después nos fuimos a comer algo de McDonald's. Y ya nos fuimos directo a Cinépolis en otra plaza. Porque ya casi era hora. De hecho, lo que fueron los primeros días estuvo súper lleno. Y vean, este fue el tercer día y aún así estaba atascado de gente. Y pues ya, estábamos adentro para disfrutar de la peli. Oigan, pues ya acabo de llegar a mi casa. Ya la terminé de ver la película y no, o sea. 10 de 10, joyita la película. Recomendadísima, de verdad. Se la recomiendo muchísimo. Y más si eres fan de Spider-Man, obviamente. Y de Marvel. No les voy a dar spoilers, obviamente. De verdad estuvo increíble, ¿no? O sea, de verdad estuvo muy, muy, muy padre la película. Pero la valió bastante la pena. La mera verdad. Mis amigas y yo hasta como que lloramos como 6 veces. No, o sea, lloramos muchas veces, de verdad. Estuvo muy, muy, muy buena. No me canso de decirles. Cuando tengan tiempo, la ven. Ay, yo todavía con el cubrebocas aquí. Sí, cuando tengan tiempo, la ven. Con sus familias, amigos, de verdad. Vale bastante la pena. Creo que es la película, la mejor película de Marvel que he visto. Pero Marvel nunca me decepciona. Por cierto, aquí tengo a un invitado. ¿Will? Bueno, no voltea, está dormidito. Pero se los presento. Él es Wilfridito. Will, Wilfrido. Y pues nada. Espero les haya gustado mucho este video. Este mini vlog que hice. No suelo hacer este tipo de videos. Como bloguear mi día y todo eso. Pero pues, algo es algo. Así que nada, chavos. Desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias a las personitas que siguen ahí. Apoyándome, viendo mis videos. De verdad, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Les deseo muy bonitas fiestas. Pásenla bonito. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Con sus familias, amigos. Espero que se la pasen muy bien. Les deseo lo mejor. Y pues nada. Si te gustó el video, no olvides de darle like, comentar y suscribirte. Y por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Así que pues bueno. Nos vemos en un próximo video. Y bye. Bye.